...a bestia, Euskalerria isostuta, dauka isengurua, urrengua bestiak, eta taldea norka bestuko duz. ¡Horre! ¿Lo que dices? ¡Algara! ¡Algara, algara! Deja el galimotxo. ¡Hala, venga, chalo, berote, oren zanudo! ¡Nai, nai! ¡Beste, beste bi! ¿Y tú, qué quieres? ¡Hala! ¡Buen truco, gana! ¡Buen truco! ¡Buen truco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!